Copa Mariachis en Richmond, Virginia Patrocinado por Lalos Cocina Bar en Grill en Richmond, Virginia Por Lalos Pinches Tacos Bar en Grill en Gerraico, Virginia Por Tu Compadres Bar en Grill en Milotian, Virginia Por Chicanos Cocina Bar en Grill en Richmond, Virginia Por Monterrey Burrito Company En Pahuatán, Virginia Por Dipatron Mexican Restaurant En Mechanisville, Virginia Especial Copa Mariachis en Conexión Latina Mis amigos, qué gusto saludarlos Bienvenidos una semana más A su programa Conexión Latina Estamos en la Copa Mariachis Y estamos en Hawái No, no estamos en Hawái No, mi amor Tú estás en mi ciudad Richmond, Virginia Vamos a darle la bienvenida A una de las bellezas salvadoreñas Así es Bienvenida a tu casa Bienvenida a Conexión Latina Gracias, gracias Bueno, en casita, ¿cómo nos está pasando? Estamos aquí emocionados en Copa Mariachis Y pues pasándola de rico Vamos a disfrutar De la final La gran final Vamos a disfrutar Vamos a conversar Con la gente que ha llegado De los diferentes estados De Nueva York De Chicago De New Orleans Bueno, de Las Vegas Ha llegado mi suegra Que viene desde Jamaica Dice que viene Ojalá nos hubiera quedado Mentira, es una broma Bueno, ya no hay más pausas Vamos a comenzar Y como siempre yo les digo Vecina, vecino Corra la voz Que aquí comienza su programa Conexión Latina Yo sé bien que estoy afuera Cuando el día de hoy yo me muera Si te tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Que no puedes estar muy triste Y así te voy a quedar ¡Casa Bonito! Julio, la verdad que Bien emocionado de estar aquí Como parte de lo que es El stand David TV No La Sport Nos sentimos honrados Que nos tome siempre en cuenta Con lo que es este Gran enorme proyecto De la Copa Mariachi La verdad Julio Felicidades Suerte en esta novena edición Julio Su palabra para toda esta afición Que está esperando que os escucharan No, muy agradecido Con todos por este reconocimiento La verdad que Esto no fuera posible Si no fuera por todos los equipos La afición Los medios de comunicación Creo que la Copa Mariachi Somos todos No más Yo subí Tal vez la cara Pero si no fuera por todos ustedes Todos los que están aquí Esto no fuera posible Mixi también Parte importante Démosle un aplauso también a Mixi Parte importante El brazo derecho de Julio Mixi Gracias también por tomar parte de nosotros Como La Sport Gracias, gracias Y gracias a todos Gracias a todos Y gracias a todos Y gracias a todos Y gracias a todos María María Muchísima Aquí en la Copa Mariachi Hablar de Copa Mariachi Es referirse A uno de los torneos amateurs Más esperados En todos los Estados Unidos Centro y Sudamérica Que concentran A futbolistas profesionales Activos y retirados Detrás de todo ello Está Julio Roa Fundador de Copa Mariachi Que comenzó su aventura En el fútbol Desde que era joven Roa Nació en Guadalajara Jalisco, México Desde hace más de dos décadas Cruzó la frontera Como inmigrante Para radicar en Houston, Texas Hoy Es todo un empresario exitoso Y entregado al fútbol Mis amigos Extraordinario Realmente Es un honor para mí He vivido 28 años de carrera Realmente Nunca pensé Conocer un hombre Como Julio Julio Esto es un sueño Realmente Es un sueño Llevar esta Copa Mariachi Por todos los Estados Unidos Medios De todo Latinoamérica Reunidos esta noche Lo lograste realmente Bienvenido a tu casa Gracias Bienvenido a Conexión Gracias La verdad que estoy muy emocionado Por el apoyo que me ha dado el D&B La verdad que Es impresionante Muy emocionado también Con mi amigo Lalo La verdad que Me ha apoyado Mi paisano Desde que llegué aquí Aquí está La verdad que Uno se siente bien arropado Por todos los empresarios Aquí también Quien ha apoyado Y los equipos La afición La verdad que Como tú lo dices Esto es un sueño Hecho realidad Señora Dicen que detrás De un gran hombre Hay una gran mujer ¿Cómo lo ve usted A su esposo? Contento Estamos contentos Estamos felices Y pues Así es Copa Mariachi Esto es lo que causa Copa Mariachi Y hoy es el día Principal Como se puede decir Que empieza la gran fiesta Esto nace De un sueño Yo hice mis Averiguaciones Y Me remonto A un restaurante Que se llamaba Mariachi Es ahí Donde nace este sueño Si Era un restaurante Que se llamaba El Mariachi Empezamos A hacerle publicidad Queriendo hacer una copa Empezó como un juego Con ocho equipos Y hoy son 136 A nivel internacional ¿Cuál es tu sueño? ¿Dónde quieres llegar Con esta copa Mariachi? Seguir creciendo Mis sueños Ir a todos A todos Primero Empezar Ya empezamos en México Y seguir con Centroamérica Elizabeth Creo que tenemos que ir A una pausa comercial Vámonos a comerciales Chicanos Cocina Bar en Grill Con la variedad Y sabor De los platillos De la cocina mexicana Amplio Verde Nuestro patente Le preparan su bebida De preferencia Chicanos Cocina Bar en Grill Visitenos En Dantau Richmond, Virginia Di Patron Mexican Restaurant Disfrute lo auténtico De la comida mexicana Acompañado De sus bebidas favoritas Venga con toda su familia Y amigos Di Patron Mexican Restaurant Visitenos en Mecanesville, Virginia Lo delicioso De la comida mexicana Almuerzo y cena Con especiales Variedad de bebidas En nuestro bar Abierto De lunes a sábado Visitenos En Richmond, Virginia Bienvenidos a A la cocina Lo mejor en sabor De la comida mexicana Nuestro bar Con variedad De bebidas Amplio patio Abierto Los siete días Y nuestra amable atención Visitenos En Melodian, Virginia Bienvenidos a Monterrey Burrito Company Les servimos Desayuno Almuerzo y cena Variedad De burritos Fajitas Quesadillas Y más delicias mexicanas Acompañado De bebidas Estamos abiertos Los siete días De la semana Visitenos En Pahuatán, Virginia La Los Pinches Tacos Bar en Grill Variedad De ricos tacos Quesadillas Parrillada Nachos Comida del mar Y delicias De la comida mexicana Amplio bar Abierto De martes a domingo La Los Pinches Tacos Bar en Grill En Gerraico, Virginia Hola vecina Esta vez para darle una noticia Que usted esperaba en Richmond Muy pronto A través de Telemundo Su programa La Voz del Pueblo Vendremos como invitados Abogados de Migración La Policía de Richmond Los hospitales Y todo lo que usted necesita Así que muy pronto Vecina En Richmond Tu programa La Voz del Pueblo A través de Telemundo Richmond Chicanos Cocina Chicanos Cocina Bar en Grill Con la variedad Y sabor De los platillos De la cocina mexicana Amplio bar Nuestro patente Le preparan su bebida De preferencia Chicanos Cocina Bar en Grill Visítenos en Lantau Richmond, Virginia De Patron Mexican Restaurant Disfrute lo auténtico De la comida mexicana Acompañado De sus bebidas Favoritas Venga con toda su familia Y amigos De Patron Mexican Restaurant Visítenos en Mecanesville, Virginia Lo delicioso De la comida mexicana Almuerzo y cena Con especiales Variedad de bebidas En nuestro bar Abierto De lunes a sábado Visítenos En Richmond, Virginia Bienvenidos a La Voz Cocina Lo mejor En sabor De la comida mexicana Nuestro bar Con variedad De bebidas Amplio patio Abierto Los siete días Y nuestra amable atención Visítenos En Milodian, Virginia Bienvenidos Monterrey Burrito Company Les servimos Desayuno Almuerzo y cena Variedad de burritos Fajitas Quesadillas Y más delicias mexicanas Acompañado de bebidas Estamos abiertos Los siete días De la semana Visítenos En Powhatan, Virginia La Los Pinches Tacos Bar en Grill Variedad De ricos tacos Quesadillas Parrillada Nachos Comida del mar Y delicias De la comida mexicana Amplio bar Abierto De martes a domingo La Los Pinches Tacos Bar en Grill En Gerraico, Virginia Increíble Realmente Una mañana Extraordinaria Una rueda De prensa Pantallas gigantes Para ver esta gran final Realmente emocionante ¿Cómo te sientes? Aquí Creo que este es un pedacito De Honduras Para ti Porque hay muchos hondureños Compartiendo Esta Copa Mariachi 2023 Primero Bienvenido a tu programa Conexión Latina A través de Telemundo Muchas gracias A los amigos Que están viendo Conexión Latina A través de Telemundo Aquí en Richmond Y estoy con mi esposa Siempre viajo Y estoy en lugares Donde hay una gran concentración De hondureños Y hoy aquí con la Copa Mariachi Hemos aprovechado Para venir a saludar Y a regalar algunos premios Y compartir con la gente Que para nosotros Es muy importante Porque es la gente Que nos mantiene Los hondureños Que viven en los Estados Unidos Mandan diariamente 30 millones de dólares Que es una cantidad Impensada Y de la cual Depende nuestra economía Las divisas Es diario De los hondureños Que viven aquí Que aman el país Que hoy día Al abrazarte Los he visto sonreír Se sentían Como estar con un hermano Que había llegado Desde Honduras A compartir esta Copa Mariachi La gente es muy cálida La gente Me pide fotos Me abraza Siente que está tocando Un poco el terruño Del cual no quiso salir Y que lo hizo por necesidad Honduras es un país hermoso Hemos tenido La oportunidad de ir Creo que cinco veces Hemos hecho Selvita la Bella El Carrodal de Ceiba Rodatán Las Islas País hermoso Quiero que hagas una invitación A todos los que te ven A los latinoamericanos Que te ven A través de Telemundo Invítalos A que vayan a tu hermoso país Que se llama Honduras A toda la gente latinoamericana Les digo que en Honduras Tenemos en la costa Caribe 676 kilómetros De arena blanca Además tenemos en el sur En el océano Pacífico Y la gente nuestra es cálida La gente nuestra es buena Y si vas a Honduras Lo vas a pasar muy bien Vas a comer bien Vas a tener un clima Espectacular Con mucho sol Todo el año Lindo Honduras es un país hermoso Por favor Invita Invita a todos los que te ven A través de Conexión Latina A través de Telemundo Ritmo Invítalo a tu hermoso país Ese país que abre los brazos Que recibe al turista Con una sonrisa Mujeres bellas Buena comida Hermosas playas ¿Qué más se le puede pedir A Honduras? A todos nuestros amigos De Conexión Latina Los invitamos Que visiten Nuestro bello país Honduras Hay una belleza Extraordinaria Tenemos el segundo Recife de coral Más grande del mundo Unas playas espectaculares Cristalinas Con arena blanca En la zona norte En Isla de la Bahía Tenemos Guanaja Que es una isla También muy linda Que fue la primera Isla de Honduras A la cual llegó Colón Que se le conocía Como Isla de los Pinos Y después está Trujillo Tela Toda esa costa De Honduras Que hay mucha belleza No solamente Belleza natural Sino también La belleza Que acompaña La mujer De Honduras Tenemos aquí En una transmisión Más de lo que es Conexión Latina Nos encontramos aquí Con lo que es El dueño del equipo Que vamos a estar Conversando con él De Cedritos FC ¿Cómo es su nombre? Carlos Sánchez ¿Y de qué parte vienen? Nosotros venimos Bueno, somos de Honduras Choluteca, Oroquina Y aquí venimos De Hagerstown, Maryland Wow, de Maryland Cuéntanos la experiencia En este día Con este partido No, son unos torneos Muy difíciles Muy agotados Pero gracias a Dios Nos han dado los resultados Y aquí estamos una vez más Peleando una semifinal Con un equipo muy duro Como lo es Horizon Pero primeramente Dios Sacaremos la victoria Para estar en esa gran final Copa Mariachi Qué éxito Realmente Me quedo asombrado De ver ¿Cómo ha crecido Copa Mariachi? En su novena edición Ahora en la capital De los estados De Virginia La ciudad de Richmond Julio Gracias mil En nombre de todos los latinos Que vivimos En el área metropolitana Gracias por traernos Estos dos días De amor De cariño De deporte De amistad De familia No, yo creo que El único agradecido Somos nosotros Copa Mariachi Por el gran apoyo Que nos han dado Nos han abierto las puertas Y hemos trabajado fuerte Y la verdad que De nuestra parte Solamente hay agradecimiento ¿Cuántas horas han dormido? Su esposa Por supuesto Dice que de gran Detrás de un gran hombre Hay una gran mujer Y eso es cierto Cuéntanos ¿Cuántas horas? Yo creo que no han dormido No hemos dormido Tenemos días sin dormir Es increíble Increíble Pero ve la sonrisa De las familias Que entran Sí, la verdad Tú sabes que yo estoy acá No sé No me imagino Cómo está por allá Porque no he tenido tiempo De darme la vuelta Pero sí Se ve la alegría De la gente Elizabeth No esperabas esto En Richmond, ¿no? Claro que no lo esperaba Pero de verdad Que hay que venir Para verlo Gracias a cada uno De los que han dicho Presente el día de hoy Para apoyar Esta Copa Mariachi 2023 Aquí en la ciudad De Richmond Virginia Que no sea la primera Y última Sino que hayan muchas más Julio, se habla Por ahí hay unos rumores De que la próxima La décima Copa Mariachi Se va a hacer en Honduras ¿Qué hay de eso? Sí La vamos a hacer en Honduras Pero siempre también Se hace una vez al año En Estados Unidos Qué lindo Fili, ¿qué te ha parecido? Tú que has compartido Con tanta gente aquí Ya te has comido Una carnita asada Y todo eso ¿Qué se siente Estar con toda la familia Latina Del área metropolitana? Bueno, para mí Es una pasión El fútbol Y venir a Copa Mariachi Pues es un honor Estar compartiendo Con tanta gente De tantos países Al mismo tiempo No es que sea solo aquí En Richmond En Virginia Se vino de muchos estados Y en verdad Para decirle a ellos Que gracias por traernos El fútbol Para nosotros Fútbol es belleza Es pasión Y que podemos decir Que vivir en este momento Lo que estamos viendo Todas estas personas acá Es algo increíble Para ellos Señoras y señores Muy sencillo Y algo más En el programa Hemos hecho Un pequeño análisis De cómo comenzó La Copa Mariachi En un restaurante Ahí comenzó todo Y de ahí La creatividad De Julio Y su gente Ha logrado Que esta copa Ahora Traiga gente De todos los estados Lalo Eres patrocinador Oficial De este evento La Copa Mariachi Que lleva Miles de personas Que estarán En tu ciudad En Richmond Comentamos con Elizabeth El crecimiento De Richmond 750 mil latinos Ya viviendo en Richmond Bienvenido a tu casa Bienvenido a Conexión Gracias Gracias Aquí Vengo de Richmond Y Richmond Está creciendo La ciudad de Richmond Para todos los hispanos Y estamos soportando Esta copa Aquí con la Copa Mariachi Aquí con Julio Tengo mucha gente En Richmond Y estamos en proyectos nuevos Tengo Dos compadres Estos compadres Tacarías Bar & Grill La Los Pinches Tacos De Patron Mexican Restaurant Está Monterey Burrito En Powhatan Y los invitamos A todo el pueblo De Richmond Y un saludo Para toda la gente De Honduras El Salvador Que los quiero mucho Que tengo mucho Trabajador Por allá de Honduras Y El Salvador México Costa Rica Colombia Tengo Tengo mucho Trabajador De todos lados De Lotería América Dulces galletitas Dulces galletitas Ya conseguí Chamba Acá en la Copa Mariachi Vamos a una Pausa comercial Mis amigos Y volvemos Con más De este super especial Dedicado a la Copa Mariachi 2023 Pausa Y volvemos Washington Boulevard Marketplace En Elbridge, Maryland Donde encontrará La mejor selección De mercancías De calidad A los mejores precios Como ropa Botas Perfumes Juguetes Herramientas Y mucho más Con más de 200 Vendedores afuera Y adentro También encontrará Una variedad De comida De Centro y Sudamérica Visítenos 7540 Washington Boulevard Elbridge, Maryland Llegue temprano Para encontrar El mejor parqueo Tienda de variedad Y bazar Tenemos Las camisetas De tu equipo favorito Ropa para damas Caballeros y niños Variedad de ropa íntima Para damas Visítenos en La Pulga Ruta 1 Al Ritz Merrill Estoy en el Flint Market La mejor zapatería del mundo Zapatos para toda la familia Incluso hasta para la abuelita Zapatería López Ya saben Vengan Nos vemos en el Flint Market No Dentro del Flint Market Mire M.I.F. Recuerde Colchones de una plaza Dos plazas Tres plazas La quincea Lo que usted quiera Camas completitas Artículo de limpieza Todo dentro del Flint Market M.I.F. Marisela Belleza y Salud De todo Vitaminas Llevas Para adelgazar Para el corazón Para el colesterol Si tú quieres abrirte un negocio Conversa con Marisela Belleza y Salud Audio México Lo nuevo En radios y estéreos Con pantalla táctil También bocinas Amplificadores Para su automóvil Hacemos instalación Profesional Variedad De cuadros Artesanías Pulseras Follería Ropa Y trajes típicos De México Si quiere ahorrar Audio México Debe de visitar Estamos sábados y domingos En La Pulga Ruta 1 El Rich M.I.F. Teléfono 301-272-5441 Washington Boulevard Marketplace En El Rich Maryland Donde encontrará La mejor selección De mercancías De calidad A los mejores precios Como ropa Botas Perfumes Juguetes Herramientas Y mucho más Con más de 200 vendedores Afuera y adentro También encontrará Una variedad de comida De Centro y Sudamérica Visítenos 7540 Washington Boulevard A Bridge Maryland Lleguen temprano Para encontrar El mejor parqueo Restaurante La Sirenita Sienta Saboree Identifíquese Con el tradicional Sazón de la comida Mexicana Venga a celebrar Con los amigos Y toda la familia Abrimos todos los días De la semana La Sirenita Restaurant 4911 Emoston Rock Highestville, Maryland Teléfono 301-86401-88 Bienvenidos a La Sirenita Gracias a ustedes Por preferirnos Botánica Ochum Encuentre un gran surtido De veladoras Preparadas y personalizadas Sirios Y todo tipo de veladoras Aceites Perfumes Jabones Inciensos Amuletos Para la buena suerte Artículos E imágenes religiosos Medicina natural Hierbas medicinales Regalos Baños espirituales Lectura de cartas Limpias espirituales Venta al menor Y por mayor Abierto de lunes a sábado Desde las 5 de la mañana Desde las 5 de la mañana Los domingos Desde las 9 de la mañana Ordene para llevar El Taco Azteca Cincuenta cincuenta catorce Cincuenta catorce Emostone Rock Highsville Maryland Molinas Electrodomésticos Usados y nuevos Ahorre mucho dinero En electrodomésticos Para su hogar Cientos de opciones A escoger En lavadoras Secadoras Refrigeradoras Hornos Lavaplatos Microondas De las mejores marcas A precios Al alcance De su bolsillo Con la garantía De 90 días Abierto De lunes a domingo Molinas Electrodomésticos Usados para su hogar Visítenos En el 8505 Ricks Rock Adelphi Maryland El Bucanas Café Estamos abiertos Todos los días Desde las 6 de la mañana Comienza el día Con un delicioso desayuno A su gusto Con comida A la vista Acompañado de un champurrado Arroz con leche O un café Le servimos desayuno Almuerzo y cena Lo nuevo Paletería Heladería Paletas Helados Ice cream De todos los sabores Charamuscas y más Ambiente familiar Visítenos El Bucanas Café 5409 Kenilgur Avenue River del Maryland Trio Tanque Bienvenido A tu casa Conexión Latina Muchas gracias A Conexión Latina Me alegro de encontrarte Porque teníamos años De no vernos Cuando yo trabajaba En Manasa Virginia Tú estabas ahí también Y después me fui Para Carolina del Norte A la ciudad de Rally Donde todavía vivo ahí La que buena En la que buena Estamos con el superman Alexis Padilla Que es el dueño De la radio Y periodista también Y nos ha traído Por primera vez A esta Copa Mariachi Anduvimos en Atlanta También la vez pasada Y fue un impacto Tremendo ahí Para todos los aficionados Porque les gusta Nuestro trabajo Nuestro relato El comentario Y todo eso Es interesante ver ¿De qué país eres? Honduras Honduras ¿Cómo están? Saludos a la gente De Conexión Latina Soy hondureño Y me encanta estar con ustedes Con esta Copa Mariachi Gracias A nombre de todo el equipo La que buena Me encanta saludarles Hay dos cosas importantes Por ahí he escuchado Como decimos El ambiente de la prensa Nosotros los periodistas Nos mezclamos Y escuchamos Por ahí se habla De que La próxima Copa Mariachi Va a ser En tu hermoso País de Honduras Lo van a llevar a Honduras Porque la gente Lo está pidiendo allá Y bueno Ya lo han llevado a México Va para Honduras La Copa Mariachi Que es un torneo muy bueno Y va Sin lugar a dudas A ser algo muy novedoso También allá En mi bello país Honduras Me encanta tu país Hemos estado muchas veces Con Conexión Latina Las Islas Rodatán La Selvita La Bella Bueno San Pedro Tegucigalpa Todo es hermoso En Honduras Señoras y señores Estrechar la mano De amigos Conocer que todavía Seguimos vigente Gracias a Papá Dios Por permitirnos Seguir en la tierra Porque tenemos una misión Informarles a ustedes Llevarles el cariño Y el calor De esa pelota caliente Que corre en el campo Decirle que estamos Con usted No me queda más que decir Que siga Conexión Latina Que siga Conexión Latina Y estamos aquí A través de Conexión Latina Conversando con Ángel Espinosa Él es el encargado De logística Y del marketing De esto que En verdad Está grandioso Pero vamos a preguntarle a Ángel Que sea él El que nos explique mejor Ángel Cuéntanos Sobre esta Extraordinaria labor Que has estado haciendo Tú y todo el equipo ¿Cuántos son los que vienen? Cuéntanos más Somos muchísimos La verdad es que Somos muchísimos En cada quien Encargado de su área Pero Un torneo De 136 equipos Con 5 categorías diferentes Entonces Somos un equipo Que está luchando Desde hace años Para ir mejorando Año con año Y cada vez Si te fijas Crece en la Copa ¿Cuántos años lleva Con esto de la Copa? Esta es La novena edición Ya Increíble Ángel ¿Cómo nace Esta idea De la Copa Mariachi? Me contaba Fuera de cámara Que comenzaron En otra cosa Y terminaron En otra cosa Por favor Explícame Sí, bueno Julio El dueño de la Copa Es mi primo hermano Siempre De familia Hemos sido Muy aficionados Al fútbol Mi primo Tuvo un proyecto De un restaurante Que se llamaba El Mariachi Entonces para darle Promoción al restaurante Mi primo Se le ocurrió Hacer el torneo Pues lo organizó También Y lo hizo también Que funcionó Muy bien Y se prefirió Ir por el fútbol Que por el restaurante ¿Y el Mariachi Restaurante En qué quedó? No, pues Ya lo quitó Y se fue mejor Por la Copa Entregó todo su corazón Y toda su vida A la Copa Es la verdad Es un trabajo Muy ardo Es un trabajo Que lo vienen haciendo En varios estados Ahora Esto se lo pregunté A Julio También En una cena Que tuvimos Le dije Julio ¿Por qué Richmond? ¿Por qué Richmond? La capital de Virginia Eso Solamente lo va a saber Él Porque mi primo Tiene al año Muchas ofertas De diferentes estados Y diferentes ciudades Del país Entonces Pero mi primo Te voy a decir Yo lo conozco muy bien Y se va por Por donde hay más Más gente De Donde él le encaja Donde hace click Y ve que la gente Lo agarra bien Hace amigos Hace amistades Ahí es donde se va Mis amigos Ya no hay tiempo Para más Copa Mariachi 2023 Creo que me llevo El mejor sabor Del fútbol Amateur De esta zona De los Estados Unidos Richmond Fue bendecido Ritmo De una ciudad Que crece Elizabeth Realmente Ritmo Comenzó a amar Creo que más El deporte Nos hemos visto Cantidades latinos Que hemos venido De diferentes estados De la nación americana A compartir Copa Mariachi Así mismo es Así es que Agradeciéndoles A todos Lo que dijeron Presente El día De ayer y hoy Aquí en la ciudad De Richmond Virginia Copa Mariachi 2023 Y a ustedes También Muchísimas gracias Y como lo han tratado Aquí en Richmond Yo creo que si Hermoso Me quedo a vivir El rito Vente para acá Hermoso Compartir con tanta gente Es interesante Salvadoreños Guatemaltecos Hondureños Bueno Que te puedo decir Que sensación Te llevas De esta Copa Mariachi 2023 Bueno Creo que la sensación Que puedo llevar Es que el fútbol Une mucho Mucho A toda la comunidad Señoras y señores Ya no hay tiempo Para más Tenemos que despedir El programa Como siempre Diciéndole que Conexión Latina Es una buena razón Mariano Es una buena razón Una buena razón We are the champions My friend And we'll give our credit To the end We are the champions ¡Gracias!